En el año 2010, los veracruzanos no imaginábamos que la peor crisis de nuestra historia estaba por iniciar, que el gobernador más joven se convertiría también en el más corrupto. El gobernador que llevaría a Veracruz adelante solo generó un estado de terror y represión contra los sectores que exigían lo justo. El evidente desvío de recursos derivó en caos social por la falta de pago a sectores como el Magisterial, el Sector Salud, el Instituto de Pensiones del Estado y la Universidad Veracruzana. Sin embargo, Javier Duarte no actuó solo. Fueron muchos sus cómplices quienes desde las secretarías de despacho permitieron que el peor gobernador del estado robara y mintiera en beneficio personal. La captura de Javier Duarte de Ochoa es un logro de los veracruzanos. Desde la sociedad organizada y el periodismo se hicieron públicas las irregularidades de su administración. Fue gracias al gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, quien por sus denuncias, la presión ejercida desde el triunfo en las urnas, y gracias también al actuar del gobierno federal, se ejecutó su aprehensión. Las denuncias interpuestas por el gobernador Miguel Ángel Llunes en abril del 2016 ante la Fiscalía General y posteriormente ante la PGR en julio del mismo año sentaron sin duda las bases para que el gobierno federal atrajera las investigaciones que llevaron a la captura de Javier Duarte. Desde el Congreso del Estado aseguramos que la exigencia de justicia parará hasta que él y sus cómplices regresen lo robado y sean sancionados con toda severidad. Veracruz sanará, como siempre lo ha hecho en momentos de catástrofe. Y a todos aquellos que contribuyeron al daño provocado a la entidad, les decimos, la justicia está por alcanzarlos. Gracias por ver el video.